Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, ya sabéis que estamos con banners nuevos y cuando hay banners nuevos hay vídeos de tiradas, hoy tenemos las tiradas de bicho montés intentando conseguir a Xiao a poder ser C1, no lo tenía, tira por la C0 asegurada e intentaba con lo que tenía sacar la C1, no sale spoiler, solo diré que el de arriba tiene sus favoritos Empezamos Vale, pues aquí estamos con bicho, que quiere sacar a Xiao, dice que en teoría C0, si puede ser C1 mejor, que le va a tirar todo Buenas bicho Buenas Tony Por lo que me acabas de decir, tirado a 18, asegurado y le vas a tirar todo lo que tienes que para ser tú no es mucho, también todo se ha dicho Es correcto, hoy estamos de free to play De free to play humilde hoy Exactamente, digo, tenemos 100 deseos, completamente free to play por medio de Eneba Usen el link de Poli, completamente recomendado Dicen las rumores por allá que te asegura Erli y que además te asegura doble 5 estrellas Habiéndolo comprado por Eneba, vamos, es posible que hasta os saquéis C6 con estos 100 deseos C6 R5 va a salir, vas a ver ¿Te imaginas? Usted estaría de puta madre Te imagino, se cagaría en mí este de Akira A ver, tengo todos los 4 estrellas, así que no me interesa ninguno Vale, todo lo que salga es un timidilla gratis, que bienvenida Sí ¿Le damos skip a los 4 estrellas o no? Como tú veas Ah, vamos a ver Y pues empezamos con la primera multi Con esta llegaríamos a la 28 No hay Erli 28 Es que la Erli es en el 30 Ah, bueno En la 74 es la Erli 74 es Erli 75 es Erli Eh, eh Genial, una Ninguán Mierda Eh, lo mismo A ver Esta es la 38 38 Nada Vamos a saltarla Una niña Una niña y un librito Esta es la 48 Ahí Una negra Digo, una color humilde Y un arma Bueno, oye Un personaje y arma Dos seguidos No está mal Esta es la 68, ¿no? 58 O 58 No hay nada Esta es la pocha Un ojito Esta es la pocha 68 Ay, pensé que iba a brillar Pues la C1 se está complicando, eh Ya te lo digo Sabe bien la C1, vas a ver Con mucha fe Aquí podría Ahí está Ahí está En teoría Debería salir al final de la multi Más o menos 60 70 71 72 73 74 75 Erli Mira, te dije Vale Venga Ya te hemos echado Vale Venga Y ahora Ahora lo complicado Esto estaba claro Ahora viene lo complicado 40 deseos Esto es la tirada 3 Tiene que ser Esto es la 13 Tiene que ser Erli Sí o sí No De momento no Esta es la 23 ¡Hostias! Ojo No me jodas Ojo 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 Tengo miedo Que se lo saca Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo No, tío Un dilu No me jodas, tío Y yo que estaba ya preparándome Para decir Y esto es lo que pasa Cuando compras con Eneva Y ahora me acabas de joder, tío Bueno, pero Ahorita se viene Ahorita va a salir a calchar ¡No me jodas! Y esto es lo que pasa Cuando compras con Eneva Pero ¿Cómo me sacas dos Erli seguidos, desgraciado? Chao, segundo Dios, qué suerte Gente, ya sabes Quieren tirar multis Y sacar 5 estrellas Por Eneva Con el código de poli Si no lo va Me cago en la madre Que te he parido, tío Pero ¿Cómo tienes tanta puta suerte? No tengo Qué suerte Qué puta suerte Que has tirado un puto pit Y has sacado 3 o 5 estrellas Desgraciado Y vamos a tirar otra 10 A ver qué pasa Mira, como saques el tercero Ah, bueno Aún tienes Le voy a decir Aún tienes para reciclar ahí Pues legal Pues tienes para dos multis Una multis Ah, bueno, tú para dos multis Hostia, es que Es que como saques otro Te juro Que me da algo, ¿eh? Hostia, qué suerte, tío Necesitabas un early Necesitabas un early Y te han salido dos, cabrón Te han salido dos seguidos, tío Vamos a tirar todo ya Qué puta suerte tienes, tío Dios No me lo esperaba, ¿eh? No me lo esperaba Yo dije Dije Voy a hacer tercero La segunda es imposible Con lo que tengo Pero, ¿eh? Te lo he dicho antes Te digo A ver, salvo que tengas Mucha suerte, un early y tal La hace cero, sí Porque la tenías asegurada Pero te vas a quedar A medio piti como mucho Hostias Uno, no Dos early O sea, te has marcado el lujo De sacar un early Verde de 50 a 50 Y sacar otro, tío Vete por ahí Dios Lo más gracioso Fue que te dije No te preocupes Aquí viene Y paga Sí, sí, sí Además te has convencido, tío Está todo calculado Venga, ya Las últimas dos Hostia, puta Qué suerte tienes, tío Ahí está Te dije que iba a hacer C6R5 Nos damos cortos Bueno, oye C1 C1 Y un diluke extra por ahí Pues oye, mira Ahí está Dios Y así es como te saca un Chao Joder No puedo cambiar Casi me caigo Y así conseguimos a Chao Dios Y mira, no me muero Uy No prohibida Pues nada Ya tienes a Chao C1 Para la colección Como lo querías Para la colección Ahí está Para la colección Porque a C1 vale la pena Porque aquí hay tres cargas Ya, ya Le ponemos su arma La La C1 La verdad que está bastante Bastante bien Sí Yo creo que ya es punto Para Para parar ¿Y qué artefacto Le había puesto? Por eso había medio parmeado ¿Quién era mi perchero? ¿Quién era mi perchero? No sé Por ahí está Luego la armo Bueno Ahí está Ahí está Muchas gracias Esta fue la suerte Free to play Todo fue free to play Gracias a A explorar La zona De Neva De Poliformia De Poliformia De Poliformia Otro que no sabe decir el nombre Tío La madre te parió Desde luego No hay como ser ballena Que hasta cuando no balleneas Tienes suerte La madre que te parió Tío Ahí está Lo logramos Felicidades Felicidades Disfruta Ese show de uno Tío Mil gracias De Poli Hasta luego Hasta luego Chao 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 Chao